Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Una vez más grabando un poco de mi pueblo. Les voy a mostrar la calle Novena. Y estamos aquí, esta es la panadería La Hormiga. Como pueden ver, ya no tiene el primer piso. Como lo dije en el video anterior. Tiene más o menos 16 minutos de video. Mire, esta es la carrera sexta. Les voy a mostrar un poquito lo que es la panadería La Hormiga. Mire. Y ahora vamos a pasar al otro lado, para que miren del otro ángulo, el pueblo actualmente. Separada por donde era Villares de Aria. Ahora está en el segundo piso. Ya estamos acá en la otra esquina. Y lamentablemente no es que tenga buena calidad la imagen, disculpen. Pero el material que tengo no es que sea tan excelente. Esta es la carrera sexta. Por ahí al fondo están los semáforos que también les mostré en un anterior video. Y les voy a mostrar especialmente, bueno, por allá. Ya recorrimos el video de esos ocho días que les subí. Que fuimos a la bomba del cementerio. Así lo conocemos acá. Les voy a mostrar este pedacito de calle. Espérense nomás. Está haciendo un solazo, les cuento. Acá estamos ya en la carrera séptima. Estas esquinas es de un almacén muy famoso por acá que se llama el terremoto. Y donde estoy pisando es terremoto calzado. Y en las demás esquinas es de ropa. Para hombres, para mujeres y niños. No, me están pagando felicidad. Allá se ve la panelía de la hormiga, si la alcanzan a ver. Y si no, pues devuelvan el video y vuelven a hacer zoom. Ya que me dijeron por ahí que los videos que paso son muy rápidos. Pero yo les sugiero que devuelvan el video. Si quieren ver algo que se perdieron, regresenlo. Háganle zoom, pausenlo o en alguna manera. En esta cuadra hace unos años, por ahí en los ochentas. Habían dos lugares que recuerdo cuando era niña. Uno era el viajero. Estaba en esta cuadra, pero en estos días, meses. Se pasó para el otro lado del pueblo. ¡Miren esa hermosura! No quiso salir en la cámara. ¡La pena! ¡Miren eso! Como les decía, pues aquí hubo un tiempo, aparte del viajero. Que ya les conté que estaba de otro lado. Por aquí en este punto estaba ese almacén. Que vende de todo para el hogar y todas esas cosas. Se llama el viajero, ahora está en otra calle. Y si no estáis mal de ubicación, por aquí estaba una discoteca llamado Dragón Dorado. Ni siquiera tenía edad como de estudiar para decir que me acuerdo perfectamente. Y bien, pues esto es todo amigos. Esto es lo que les quería mostrar. Y espero que les haya gustado el video. Dale like y comparte. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!